Porque yo sé que mi escenario, con seguridad, va a ser mayor de 20 millones de euros. Y entonces yo voy a la Administración y le digo, aquí tiene mi garantía financiera con 20 millones y 1.000 euros. Y la Administración lo tiene que recoger, porque estoy constituyendo el máximo valor de garantía financiera que ellos me piden. Y entonces la Administración dijo, ah, no. Y sacó el Real Decreto Ley 8.2011, que era de muchas cosas, de municipios y muchas más cosas, y en el artículo 32 diría, no, pero usted previamente tiene que hacer el análisis de riesgos. Con tal, ya aquel artificio que me había buscado yo se fue abajo y no hubo posibilidad ninguna. Hay que hacer análisis de riesgos. Bueno, y también decirles que ya han hablado, que hay una orden ministerial, tampoco voy a entretenerme en esto. Y hasta aquí es lo que yo les quería comentar. Recordarles, eso sí, que los riesgos ambientales son riesgos operacionales y que pueden, aparte de generar riesgos ambientales, pueden generar y pueden producir que las empresas tengan o pierdan su futuro y su viabilidad. Por lo tanto, independientemente de que la garantía financiera sea obligatoria o no, ustedes vean su patrimonio, vean sus posibles riesgos y utilicen la garantía financiera como una posible herramienta para transferir ese riesgo y no comprometer así el peligro y el futuro de sus empresas. Muchas gracias y perdonen, pero creo que… Sí, nos hemos pasado un poco del tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante. La verdad ha merecido la pena. Ha aclarado conceptos. Espero que la idea de esta jornada es hacer un régimen que, como veis, es técnicamente muy complejo, intentarlo hacer lo más sencillo posible, utilizar las menos tecnicidades posibles porque uno se pierde, a pesar de tenerla que aplicar continuamente, se sigue perdiendo. Ver la evolución que ha habido normativa, que yo creo que tendencialmente es a evitar cargas administrativas que sean innecesarias, ya sea desde el punto de vista procedimental, en el proceso de exigencia de responsabilidad ambiental o ya sea a través de las constituciones de garantías. Yo creo que nos ha dado el contrapunto Miguel Ángel, que ha sido muy interesante, porque desde el lado más normativo y jurídico, pues hemos visto siempre con buenos ojos el tema de que se haya ido posponiendo la constitución de garantía, porque no deja de ser un retraso en una carga económica adicional. Pero creo que Miguel Ángel ha dejado bastante claro la utilidad que tiene el transferir ese riesgo a unas compañías aseguradoras y la importancia del análisis de riesgos, salvo para las petroquímicas, que ya tiene claro que superan los 20 millones de euros. Pero claro que tiene que hacer y que tienen hechos la mayoría. La mayoría. Entonces, ya simplemente alguna cuestión adicional, alguna petición, sugerencia con respecto a este marco. Sí, por favor. En cuanto a ayudas públicas. Bueno, aquí tenemos. Bueno, en principio se ha pensado en intentar facilitar herramientas, como podría ser el Mirat, herramientas de simplificación para realizar la evaluación de riesgos ambientales en algún sector concreto. Ayudas en este sentido. No ayudas, digamos, para el coste de consultoría, etcétera, externo. A ver, es posible que una empresa, depende de la capacidad de la empresa, depende del personal que tenga, que se lo pueda realizar el mismo. Es decir, no veo excesiva, o sea, cierta dificultad sí, pero excesiva dificultad depende de las características del personal de la empresa. Yo simplemente, o sea, porque creo que aquí hay dos cuestiones distintas. Uno de, efectivamente, la consultoría que puede ser necesaria para realizar los análisis de riesgos. Ahí, hasta donde yo sé, las únicas ayudas son más que se han sido las expuestas por parte de Marta desde el Ministerio, que son las que están habilitadas en las páginas. Y luego el canal directo, que desde luego el sector industrial lo tiene, ya sea directamente con el Magrama, ya sea a través de la COE y a través de Fomen del Trabali, por supuesto. Eso es, por un lado, las ayudas de momento. O sea, al final la evaluación de tu propio riesgo ambiental lo tiene que hacer, tiene que pechar la propia empresa con ello, porque forma parte del principio de quien contamina paga. Es decir, tú estás realizando una actividad contaminadora, tú tienes que saber cuál es tu riesgo y en el caso de que haya un daño tú tienes que pagar. Con independencia que el Ministerio, lógicamente, y la Generalitat, tiene que dar todas las ayudas posibles para facilitar y acceder a la información y hacerlo comprensible cuanto menos, cuando no ayudar. En cuanto a la valoración pericial, yo me refería más en el caso de una vez ha sucedido el daño, como veíamos, y sobre todo en las actividades del anexo 3, hay una presunción, una responsabilidad tendente a la objetivación, o sea, que suele ser objetiva. Entonces, ahí el industrial, el que supuestamente ha realizado ese daño, se tiene que defender adecuadamente y para una defensa adecuada se tiene que contar con un perito. Ahí difícilmente la Administración te va a dar ayudas públicas, porque la Administración es la que está azuzando para que tú repares y para que cumplas la normativa que es expuesta en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Por lo tanto, si eso acaba en un contencioso, como los casos que estábamos viendo, que ha expuesto Enric sobre la mayoría de ellos, pues ya sea un recurso de reposición, ya sea porque está en el TSJ o incluso en la Audiencia Nacional, ahí son partes contrarias. Al final, quien se está defendiendo es el operador frente a esa medida de reparación primaria, poniendo un ejemplo, emitida por parte de la Administración, o incluso frente a terceros interesados que sean personas en sus expedientes de responsabilidad medioambiental, como pueden ser las asociaciones ecologistas que comentábamos. Bueno, nosotros hablamos desde el punto de vista de industrias alimentarias y nos encontramos con que tenemos que hacer, hablábamos, un análisis de riesgos en función a la Ley de Responsabilidad y si el análisis ese de riesgo diera bajo, tú haces una evaluación, en industrias alimentarias muchas no tienen impacto, ¿podríamos utilizar ese análisis que hemos hecho para la ley IPPC, que también nos hacen hacer un estudio de suelos, el estudio preliminar, porque para eximir aquellas industrias alimentarias que no tienen un impacto elevado, pero sí que a lo mejor producen o muchas botellas o producen mucho pan o producen mucho lo que sea, digo para la hora de simplificar, si tú has hecho un análisis de riesgo y ese análisis de riesgo te sale que no eres una empresa con elevado riesgo, ¿qué sentido tiene tener que hacer un informe preliminar de situación de un suelo que en principio no tiene riesgo? En mi opinión, apunta usted una cosa fundamental, yo considero que los análisis de riesgos ambientales donde tienen que estar es una ley eminentemente preventiva, que es la IPPC, donde tienen que estar los análisis de riesgos, las consecuencias de los análisis de riesgos, porque, claro, un análisis de riesgo no solo vale para calcular un límite de una garantía financiera, es la menor de sus aplicaciones. Lo que vale es para hacer prevención y una ley preventiva por naturaleza es la IPPC. Y en mi opinión, y así lo he manifestado desde hace muchos años, donde deberían estar desarrollados con toda su extensión los análisis de riesgos ambientales, es en la IPPC y utilizarse para todo aquello que sirve para la IPPC. Sí, porque además lo que nos encontramos en las distintas regulaciones sectoriales son pseudo-análisis de riesgos, porque así es. Y además esos análisis de riesgos en el caso de que haya un daño se van a tener que hacer en el seno del régimen de contaminación de suelos, antes de hacer un proyecto de reparación de suelos contaminados tienes que hacer un análisis de riesgos. Entonces, ¿por qué no hacerlo antes? Y, de hecho, se podría haber aprovechado, y lo estábamos comentando con Marta en el Coffee Break que hemos hecho antes, se tendría que haber aprovechado cuando se traspuso la directiva de emisiones industriales y haber, ya que estaba ya en vigor la ley de responsabilidad medioambiental, haber aunado, haber armonizado los dos, el informe de situación del suelo, el informe base que exigía la directiva de emisiones industriales, con este análisis de riesgos que se exige para determinar o para cuantificar los riesgos ambientales en el marco de la Constitución de la Garantía Financiera. Bueno, la aplicación práctica, que probablemente tienes razón con lo que dices, pero como la aplicación de la directiva DEI ya tiene muchísima complejidad y está muy estipulada porque además nos viene muy marcado por la legislación básica estatal, no se ha querido introducir nada más que no sea lo que ha propuesto el Estado en su reglamento y como la entrada en vigor, digamos, de las órdenes ministeriales va retrasado, en este sentido no se ha hecho ningún ejercicio de compatibilizar una cosa con la otra. Yo me imagino que las empresas, con las cargas administrativas que ya tenéis actualmente, solo os faltaría que os pidiéramos adelantadamente, pues mira, presentame el análisis de riesgos para eximirte… o sea, creo que esto hubiera complicado mucho y no se ha optado por esta posibilidad. A lo mejor en algún caso sí, pero como la legislación básica hay que cumplirla y hay que hacer exactamente lo que te dice la reglamentación, introducir el tema de la evaluación de riesgos de acuerdo con la ley de responsabilidad ambiental aquí, nosotros pensamos que distorsionaría un poco y quizás acabaríamos a lo mejor con más cargas. Pero fíjate una cosa curiosa. La IPPC dice que el funcionario, en condiciones de anormal funcionamiento, tiene que fijar las condiciones en que tiene que utilizar el operador. ¿Cómo el funcionario va a conocer las condiciones de anormal funcionamiento si no se le presenta un análisis de riesgos? Las condiciones de anormal funcionamiento son en condiciones de accidente. Por tanto, esto es lo que a mí me hizo pensar que donde deberían estar los análisis de riesgos, pero a nivel estatal, no digo a nivel autonómico, a nivel estatal, en la IPPC y luego ese análisis de riesgos que sirviera para fijar las condiciones, lo que hay que hacer en condiciones de anormal funcionamiento, planes de emergencia, etcétera, etcétera, y que sirviera también para calcular el límite de la garantía financiera, pero como una aplicación más, porque el objetivo fundamental era conocer el riesgo, protegerse de él, instrumentar medidas de protección, planes de emergencia, etcétera, etcétera, y luego además que sirviera también, además, para calcular el límite de la garantía financiera. Eso te condiciona mucho la forma de enfocar un análisis de riesgos u otro, porque la garantía financiera te obliga a poner en pesetas. Un análisis de riesgos no te obliga a poner en pesetas. Y, de hecho, puedes hacer un screening quitándote un montón de escenarios que, por lo que sea, no tienes por qué considerar. Entonces, bueno, esto es algo que yo siempre defendí, que donde debían de estar esos análisis de riesgos y la 150.008 era en la IPPC, como ya apunta. Bueno, de alguna manera, cuando entren en vigor las órdenes ministeriales, pues esto se irá a… O sea, nosotros como Administración lo tendremos en cuenta, porque nos entrará, por un lado, todo el tema de las autorizaciones ambientales y, por el otro lado, el de los análisis de riesgos. Pero insisto en que se pensó, al menos aquí en Cataluña, decir, bueno, no queremos distorsionar más, ya hay suficientes cargas para las empresas. Ya dar cumplimiento a todos los requisitos para la autorización ambiental tiene tela marinera. Con lo del informe base, pues se han incrementado los costes de una manera considerable para muchas empresas. Cuando hacen la renovación te lo dicen, es que esto me cuesta tanto. Bueno, ya lo sabéis. Entonces, esto quizá ya llegaremos a este punto, ¿no?, de que tendremos toda la información y lo evaluaremos mejor. Pero ahora por ahora… O sea, yo creo que un poco, y ya cerrando la sesión, que se nos está escapando la gente, simplemente la cuestión del escalonamiento de la aplicación de las medidas de todo el variado elenco de normativa que tenemos europeo, estatal y autonómico a nivel de protección del medio ambiente, muchas veces la sensación que yo tengo desde el punto de vista de jurista y de casos que llevo de mis clientes es que supone cargas administrativas innecesarias. Porque efectivamente hay plazos de transposición, ya sea por la normativa europea, ya sea porque venimos marcados a nivel autonómico, que tenemos las competencias asumidas a nivel de protección del medio ambiente en cuanto a medidas adicionales, eso no lo olvidemos, viene marcada por el Estado. Pero eso al final repercute en una carga administrativa que no necesariamente vinculada o lleva como consecuencia la protección del medio ambiente, no tiene una realidad material fáctica. O sea, muchas veces ni siquiera es eso, simplemente esa carga administrativa del análisis de riesgo, del informe base, del IPS famoso que luego se ha quedado en… No se sabe por qué la Administración no los puede revisar y no se llevaron a cabo ningún requerimiento o casi información adicional sobre los informes preliminares de situación del suelo. O sea, estas son cuestiones que yo creo que las Administraciones deberían hacer un esfuerzo, todas las Administraciones involucradas, en juntar, en armonizar estas regulaciones y estas obligaciones, porque a veces el escalonamiento, que yo lo entiendo, porque a veces tienes a pensar casi mejor, porque como ahora digan, no, no, nosotros vamos un paso más que el Estado y vamos a poner en nuestra normativa autonómica no solo que se haga el informe base, sino que ese informe base vaya vinculado a un análisis de riesgo, por lo tanto, súmale a este informe base, yo lo entiendo, pero también, y eso yo creo que entre todos tenemos que hacer también un esfuerzo de comprensión, es esto nos va a venir dentro de un tiempo o esto nos viene por otra normativa, aunque aún no se han aprobado las órdenes ministeriales, como tú dices. Pero tener esta visión de conjunto, porque ahí yo creo que es donde más se va a poder cortar gastos, más que, al final, aplicaciones de valores, límites de emisión o cumplimientos de parámetros. Sobre esto sí que me gustaría venir y quiero decir que sí que, o sea, que se está haciendo un esfuerzo que al final hemos creado, al final, un monstruo de normativa, o sea, de, no, porque es verdad, o sea, norma, norma, norma. Muchas veces esto también viene determinado por la propia Comisión Europea que nos marca directivas y que, como no hay una directiva paquete en materia de medioambiental, que a lo mejor es lo que tenía que haber, una única directiva y que eso se tradujera en una única ley integral donde estuvieran todas las autorizaciones de evaluación, autorización ambiental integrada, responsabilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Pero, bueno, nos viene también marcado desde la Unión Europea, pero sí que se ha hecho un esfuerzo y en eso tengo que decir que se ha creado un grupo de trabajo para, precisamente, simplificarla y se creó conjuntamente con la Secretaría de Estado de Medioambiente y la de Urbanismo, precisamente para ver cómo se podían simplificar todas las autorizaciones que se tienen que pedir en estas dos materias. Y es un grupo de trabajo en el que yo he participado y lo quiero decir porque, vamos, que se ha hecho un esfuerzo con todas las comunidades autónomas también para ver cómo podemos ponernos de acuerdo para un poco, pues, barajar… No, y además que yo creo que eso iría en línea totalmente con la ley de garantía de una… Y, de facto, yo creo que sí que los análisis de riesgos medioambientales pueden servir para hacer el informe base de las autorizaciones, o sea, que al final va a servir, o sea, que queramos o no, es que eso está así. O sea, yo, como empresa, sí, como empresa, hago un esfuerzo y hago ese análisis, pues no lo quiero solamente para eso, si es que lo quiero para todo y lo voy a utilizar para todo. Bueno, y que eso además va en línea ya no solo, ya dejando y haciendo una vista un poco más global, ¿no? Eso va totalmente concordante con la normativa, con la ley de garantía de unidad de mercado y evita la heterogeneidad que nos encontramos siempre dentro de España, de las distintas comunidades autónomas, que hay aplicaciones de normas, requisitos, cargas, que difieren de una comunidad a otra. Y eso es lo que no. Yo creo que también esa comisión que se ha creado es justamente para, en aras de, en beneficio de, que se unifique en todo el territorio del Estado español esa unidad de criterio. Pero bueno, ya nos entretenemos más. En cualquier caso, os enviaremos las presentaciones a todos los asistentes y en ellas consta nuestra dirección de correo, la página web, para que se podáis hacer las consultas o aclaraciones que estiméis necesarias. Muchas gracias por vuestra atención.